El color rojo predominante en la cultura china que trae buena suerte Porque no solamente se está celebrando acá en la ciudad de Panamá Sino en todas las ciudades del país simultáneamente Bueno Mapamundis, les comento algunas supersticiones relacionadas al año nuevo lunar Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal Somos Paola y Fabián Y como lo viste en el título de este video Hoy a la fecha de la grabación de este video, primero de febrero Se celebra el año nuevo chino a nivel mundial y Panamá no escapa de ello Que belleza, que privilegio poder compartir esta celebración y también compartirla con ustedes La verdad es que la comunidad china llegó a Panamá para quedarse y este es su hogar Así que sin más, pónganse cómodos y sigan el mapa de los Mapamundis ¡Suscríbete al canal! Bueno ya estamos aquí en el Parque Centenario y lo poquito que acabamos de ver es que están súper bien organizados Sí, es toda una logística y hay mucho color, eso me encanta El color rojo predominante en la cultura china que trae buena suerte Así es, acá vamos a entrar al parque y lo primero que te piden es el carnet de vacunación O el código QR que fue en nuestro caso, lo escanearon, todo perfecto, gel alcoholado, mascarilla en todo momento Y vamos a disfrutar acá del año nuevo chino en la ciudad de Panamá, live por eso Casi lo primero que vemos al entrar son estas hermosas máscaras chinas que siempre me han llamado la atención Y la verdad es que son un espectáculo, la decoración, como las pintan, es toda una obra de arte La comunidad china llegó a Panamá en el año de 1852 gracias a la construcción del ferrocarril transísmico Desde ese entonces han sido generaciones y generaciones que han hecho de Panamá su hogar Y qué maravilla, porque a través de esto es que podemos conocer un poco más de su cultura Bueno, nos encontramos acá en el epicentro de la Plaza Centenario Y encontramos a nuestras espaldas el símbolo de este nuevo año chino y es nada más y nada menos que el tigre El tigre, el animal tan poderoso que espanta toda la mala suerte Y bueno, entonces este año es de valentía, este año es de fuerza, este año es de cosas buenas para la comunidad china Y bueno, bendiciones siempre para todos los que creen en estas cosas bonitas Dejar atrás todo lo malo y también dejamos atrás el año del buey y ahora vamos a por el año del tigre Muy interesante toda esta simbología del año nuevo chino Encontramos acá esta hermosa tarima, muy bonita la decoración y vemos que hay acá algunas autoridades Como el ministro de cultura, viceministro de cultura, el embajador de China acá en Panamá Y seguramente ahorita van a dar algunas palabras ¡Salí el palo! ¡Sí! La danza del león es una tradición china que lleva muchos años y es para simbolizar que un nuevo comienzo del año Entonces se ponen lepardos para llamar al león y el león va a traer buena suerte a las tiendas, a las casas ¡Suscríbete al canal! Bueno, qué lindo poder aprender sobre esta cultura, ya sabemos que es la danza del... ¡Del león! ¡Del león! ¡Del león! ¡No del dragón! ¡Del león! Y bueno, felicidades por todo este arduo trabajo y que sea un año de muchísimas bendiciones ¡Prósperidad! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Buenas suerte! ¡Me estoy remontando a esa época! ¡Dejen ahí en los comentarios si en sus casas también se encuentran de estos adornitos o habían! Bueno, fíjense, de este lado como que hay comida porque hay bastante gente aquí formada para comprar Vamos a ver qué podemos comprar nosotros también Y aquí compramos una galleta de la fortuna, 4 por 1 nolas, ¡súper bien! Les comento que no solamente es la comunidad china o China como país que celebra el Año Nuevo Chino sino también otros países asiáticos como Vietnam y Corea del Sur También, como dato curioso, en los hogares chinos los días previos al fin de año se limpia todo el hogar para quitarle todo lo que podría ser la mala suerte acumulada del año anterior Y el día 31 se celebra con una cena familiar así tal cual como la cultura occidental celebra con una cena de fin de año Esta actividad también se conoce en China como el Festival de la Primavera y también lo podemos disfrutar acá en Panamá y se prolonga aproximadamente hasta el 15 de febrero de verdad que es muy interesante toda esta celebración para impulsar la celebración del Año Nuevo Chino como un evento país en todo el territorio nacional como un producto cultural y turístico a nivel regional e internacional de esta manera hacia el Festival de la Primavera en sintonía con la celebración del Año Nuevo en China y una gran parte de Asia Bueno y nos acaban de indicar que son 18 leones los que están haciendo esta danza porque el 18 es un número de la buena suerte y estos leones se están dirigiendo a la tarima a entregarles unos sobres rojos a las personalidades que nos acompañan en este hermoso evento en este hermoso evento del Año Nuevo Chino en Panamá, impresionante Bueno, vemos que aquí esto es toda una locura no solamente estaba el Ministro de Cultura sino también el Alcalde de la Ciudad de Panamá el Vicepresidente de la República y está aquí todo un acto protocolar una ceremonia muy pero muy interesante Bueno y aquí podemos ver como ya los leones están llegando a la tarima y las personalidades están adelante para recibir los sobres rojos Bueno Mapamunis, les comento algunas supersticiones relacionadas al Año Nuevo lunar por ejemplo, se debe evitar cortar el cabello o lavarse el cabello el primer día del año también durante el primer mes no se debe comprar calzado porque todas estas cosas espantan la buena suerte y la buena fortuna por favor, dejen en los comentarios si ustedes sabían de estas supersticiones o si conocen otras Mapamunis, celebrar el Año Nuevo Chino acá en Panamá ha sido toda una experiencia porque estamos celebrando el Año del Tigre de Agua qué belleza, qué colorido, qué espectáculo, qué energía bueno, que esa buena suerte nos arrope a todos maravillosa esta celebración así es y siempre es muy interesante aprender sobre otras culturas había cosas que desconocíamos y de verdad que ha sido muy pero muy interesante conocerlas de cerca y también sería muy interesante que te suscribas a este canal actives la campanita, le des like, también déjanos comentarios que te ha parecido este video también te invitamos a seguirnos en instagram que es arroba los mapamundis y nuestros instagram personales también arroba paola tamayo oficial y arroba fabián flamenco así que sin más hasta una próxima aventura mapamundis ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!